Por más que hubiera sido de esa manera este año, yo iba a pedir un camarín personal con un tema de cuidado mayor, nada más. Pero no porque con los chicos no estoy haciendo. Con los chicos yo me llevo brutal y me divierto. Porque era con la casa de gran hermano. Tenían algunas agarradas igual, que Laura tardaba mucho en pintarse el cuerpo. Y que tiene piernas largas. Vos con la galería de maquillaz. Ahora lo va a tener que resolver sola, pobre Laura. Le mando un beso que está saliendo del dengue. Ayer hablamos en el grupo del jurado con Laura, todos, le mandamos besos desde acá nuevamente. Y nos contaba eso, que estaba muy dolorida del cuerpo, como muy agotada por el dengue. Que son los síntomas que tiene y que le cuesta como levantarse de la cama. Claro, y vos es que cuando me lo empezó a contar, yo empecé a cargarle. Y le decía, no, vos estás embarazada y no me querés contar de quién. Y le dije, de mi mamá, y no sé qué, no sé cuánto. Claro, porque empezó con náuseas. Claro, empezó con náuseas. Y yo le decía, ay, no, vos estás embarazada. ¿De quién voy a estar embarazada? me decía. Pero bueno, lamentablemente pasó lo del dengue. Aníbal, ¿qué piensas de lo que está pasando con los actores, lo que dijo Alejandra Darín hace unos días, que no es una actividad ultra necesaria, lo dijo con otros términos, esencial, dijo ella. Claro.